Está todo listo, mira, pocas veces son de que 10 o 15 días antes de la carrera tenemos todo listo, bueno, fue porque gracias a Dios, bueno, no desarmaron motor, nada, la última carrera, así que falta cargarlo nomás y subir todas las cosas y partir a Río Cuarto. Había un viejo locutor hace año que decía maneje prolijito, este domingo hay que manejar prolijito, Beto. Y sí, tratar de no mezclarme, tratar de llegar, yo sumando 4 puntos creo que está el campeonato, así que no, no, tratar de salir y bueno, sabemos que tenemos un auto para estar entre los 5, así que tratar de no romper, no mezclarse en el toque, en el chapa chapa, nada de eso. Ahí apuntaba lo que yo decía, para que la gente entienda, es porque Beto está a 4 puntos poder ser el campeón y ojalá se dé este domingo en Río Cuarto y si no será en la próxima. Sí, si no será en la próxima, el primero de noviembre en el Cabalen, pero bueno, vamos confiados, tenemos un auto que está muy bien y bueno, así que allá estaremos. ¿Le tuviste que hacer mucho al auto o después de la última carrera? No, 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 hicimos frenos, porque se me había roto en la última carrera de la doble fecha en el Cabalen, se había roto el Cervo y nada más, hicimos un Raúl de Checolonea, hizo una revisación general, cambiamos un diferencial, sí, que estaba roto ya, que se estaba por romper y está todo listo. ¿Podiste hacer una prueba? Sí, hice una prueba, yo en el autódromo no puedo probar porque los tres primeros del campeonato no pueden probar, así que hice una tiradita ahí en la ruta para probar los frenos y anda todo perfecto, así que acá lo guardamos, está listo para llevar. ¿Vas a estar el día viernes ya o va a ir directamente el día sábado? No, 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 el día viernes vamos a estar allá, ya ahí para ir haciendo la técnica, esas cosas y ya el sábado al mediodía tenemos la primera prueba libre, clasificación a la tarde, domingo a la mañana series a las 9 de la mañana, que bueno, eso por Facebook se puede ver y a carreras también por Facebook, Acelerando TV a las 12 y 10 del mediodía. Beto, por último hablamos del auto, hablamos ahora del piloto, ¿sos consciente, bueno, cómo estás vos para esta fecha de que se puede dar el bicampeonato, por qué no? Sí, sí, estoy consciente y sé que falta nada para lograrlo, así que no, no, estamos muy confiados, la verdad que bueno, se nos presentó de nuevo un campeonato de seguir manteniendo el 1, gracias a los trabajos que hace Chocoronea, Cosma, todos los chicos de Maquena, así que estamos muy confiados.